Tú que eres el camino, la verdad y la vida Cuéntame Señor Jesús, cómo hacer para vivir, no perderme y no morir Tú que eres pan de vida, el que ha bajado del cielo Cuéntame Señor Jesús, cómo hacer para vivir, al comerlo no morir Muéstrame tú, el camino a seguir, dime Jesús, qué verdades hay en mí Llévame tú, a la vida junto a ti, dime Jesús, pues yo te quiero seguir, creo en ti Tú que eres el camino, la verdad y la vida Cuéntame Señor Jesús, cómo hacer para vivir, no perderme y no morir Muéstrame tú, el camino a seguir, dime Jesús, qué verdades hay en mí Llévame tú, a la vida junto a ti, dime Jesús, pues yo te quiero seguir Creo en ti, hoy yo te quiero seguir Creo en ti Creo en ti Creo en ti Creo en ti Y Hoy yo te quiero seguir, creo en ti